Bueno, y la lupa está puesta ahora en si los proyectiles que el Reino Unido envía a Ucrania son o no son nucleares. Porque claramente desde Rusia, desde el Kremlin, acusan justamente al Reino Unido de enviar armas nucleares a Ucrania. La semana pasada Moscú acusó a Londres de proliferar armas nucleares cuando este anunció el envío de los tanques Challenger 2 junto con proyectiles de uranio empobrecido. Londres lo niega y el Centro para el Control de Armamentos y la No Proliferación Nuclear lo corrobora. De hecho, el director principal de política de este Centro de Control de Armamentos dijo que no se consideran los proyectiles de tanque con uranio empobrecido como armas nucleares. No tienen un componente nuclear, por lo tanto, no están cubiertos por los tratados de no proliferación nuclear. Estarían sujetos a las mismas restricciones de control de las exportaciones que cualquier otra munición convencional. Por lo tanto, la afirmación rusa de que esto es, de alguna manera, transferir una capacidad nuclear es completamente incorrecta, dijo John Erat, el director principal de política de este control de armamentos y de no proliferación nuclear. Según los expertos, el Kremlin es consciente de esto, sobre todo porque también hay proyectiles de uranio empobrecido en el ejército ruso. Sin embargo, dicen que Moscú aprovechó la ocasión para lanzar otro episodio de amenaza nuclear.